Esta es una moneda de la ciudad de los 1903. Antes estuvo la fábrica de la Monsa de la Castellana y su madre se fue organizando a poder ser la fábrica se transformó y hoy está en el Poder de la Universidad del Pueblo de las Visitas. Esta la hicieron limitando la decoración original de las paredes del pablo y aunque se ha restaurado toda esta decoración de las paredes con figuras en pan de oro, con un poco que se transparente un poco que es la que protege a esta de las incidencias del tiempo, del pedrizo o las lluvias muertas, porque si no, esta ya se hubiera roto también hace mucho. Todos estos señores nacieron en Madrid, Madrid ciudad, no Madrid provincia, por eso Cervantes no es Sá, Madrid ciudad, pintores como Claudio Cuello, siendo Sá, las colores de los Písicosos, que también se hacen aquí, cambiando la estructura de las salas de la mesa, normalmente cuando uno da la silla es así, o puede haber también una mesa de grandes libros en el centro de la sala. Aprovecho la ocasión ya que tenemos uno de los múltiples escudos que recuerdan la sala, aquí colocado todo esto, no importa, gracias a la historia del escudo de Madrid, un escudo muy elegido, va de agradecimientos. La ciudad entonces estaba constantemente en lucha y en poca, sobre todo por lo de siempre, por el dinero. Uno era el ayuntamiento, uno era la iglesia madrileña, medieval. Entonces, ambos tenían poder para grabar con impuestos a los habitantes de Madrid. Y, bueno, pues se llegaban a meter los unos en el terreno de los otros. Y, efectivamente, fui a mitigar los últimos años y su tiempo, a la hora de realizar que vosotros eran las cosas. Estamos ya en el último salón del recorrido. El salón más importante de este y de cualquier ayuntamiento democrático de nuestro país. Todos funcionan exactamente igual. Todos. La Coruña, por ejemplo, el de Sevilla, Barcelona, que son preciosos, y este. Aquí también vemos un texto pintado del siglo XVII. Esto siempre fue el salón de plenos. Siempre. Desde que se inauguró en 1680 hasta ahora. Por supuesto, entonces no se votaba para elegir a los representantes populares. Eran los hombres más ricos de la ciudad los que controlaban el funcionamiento. Los comerciantes, los hidanos que tenían grandes negocios en la ciudad, eran los representantes de la ciudad. Pero funcionaba muy bien. Funcionaba también bastante bien. Se ocupaba muchísimo porque también era de interés de ellos. Efectivamente. Toda esta cúpula que ven era la que presidió este salón de plenos, la que ha presidido siempre todos los plenos desde que se inauguró esta casa en 1680. Es decir, que fíjense lo que aquí, este 80, siendo alcalde de Tiano Galván, estaba el techo tanero, tanero, pero se hizo una restauración integral de todo el edificio, y se llevó el mismo Tiano Galván, que no lo pudo haber acabado, porque el pobre hombre murió justo cuando se iba a inaugurar la restauración. Según parecía que se iba asomando por aquí a ver cómo iba quedando, se quedó a ver un todo el mundo sorprendido, el colorido tan bueno que había quedado todavía conservado ahí. Tengan en cuenta que aquí, al fijar lo segundo, está retratado en un óvalo que sujeta en unos ángeles justo en el centro de la sala. El resto de la decoración, como en el resto de la casa, ha cambiado muchas veces. Todavía sigue haciendo las telas artesanas por encargo para nuestro país, incluso para el extranjero. Se hacen telar manual, telar de bajo lizo. Las lámparas son isabelinas, eran lámparas de luz de gas, hasta finales del XIX, que ya fueron de luz eléctrica. Son de bronce, con globos de cristal. Va junto a ser de terciopelo y oro, el actual retrato del actual jefe del Estado. Por esa misma pared, con otras decoraciones han pasado, antes que él, todos los jefes de Estado que hemos tenido en España, hasta llegar a Carlos II, que fue el primero con quien se inauguró esta casa. Es decir, ahí hemos tenido a Franco 40 años, antes de Franco a los presidentes de la Segunda República, inmediatamente antes el de Alfonso XIII, que ya han visto ustedes, y de ahí hacia atrás... Bueno, Mario... Bueno, Mario... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, keeping calm. ¡Gracias, keep calm down! ¡Gracias, Screw lan Cup! ¡Shot,ортón, just what will happen? Don Zola This guy has the picture of me